1.500 cubos Aproximadamente que ha caído sobre una vivienda precaria Alguien ha fallecido, una persona de 65 años No hemos podido ingresar al lugar por el tema de inseguridad Todavía hay bloques que están caiendo Tenemos un muro de gaviones que también está colapsando Entonces no podemos meter a nuestra gente Hasta crearles una seguridad en el área Lo que estamos haciendo es peinar taludes, contrataludes Desmoler el muro Y una vez tengamos listo esto Aproximadamente a las 14.30 ya entramos a rescatar a la persona Es solamente una persona Es un sector muy confinado Después de recuperar a la persona Vamos a hacer una estabilidad en el área Porque este volumen está suelto Y con la saturación Con la lluvia se puede saturar Y básicamente una vez que respetemos a la persona Vamos a recortar los incendios que queremos dar Y les vamos a ayudar a trasladar estos El hijo de mi mamá Está allá abajo tu mamá Sí No te dejan ahora pasar No ¿Qué se llama tu mamá? Severino Lurico Calamani Ayer a las 1 de la mañana Una y media era Sí Ya hemos escuchado a todos los vecinos Y la cosa es que se estaba Ha caído un ropa en el barán Y no sabíamos ahora Que esta mañana hemos fijado que está todo siempre ha caído Y están dos casas tapadas Esa vez donde mi casa y la casa de mi tía Entonces ya había caído Todo lo había enterrado Las cosas de mis primas En ahí estaban las ropas de sus bebés Esa mañanita a las 1 de la mañana salió Mi mamá me hizo levantar Y yo ni me había dado cuenta que se había caído Para sacar las ropas No, no sé Ahora según dicen que está una persona Nomás está atrapada Dicen no, no le dicen La chiquita vive saquita Una persona de la tercera edad Sí, una persona de la tercera edad Ahora dicen que está tapada No sé Mi mamá ha bajado Dicen no, 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 no Yo me he ido al colegio Sí